El Padre, Hijo y Espíritu Santo Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera que ahora va a llegar el ladrón No dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados Porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Pedro preguntó entonces Señor, ¿esta palabra la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo ¿Cuál es el administrador fiel y previsor A quien el Señor pondrá al frente de su personal Para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra Ocupado en este trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si este servidor piensa Mi Señor tarda en llegar Y se dedica a grumpiar a los servidores y a las hirvientas Y se pone a comer, a beber y a emborracharse Su Señor llegará allí la hora menos pensada Lo castigará y lo hará correr la misma suerte de los infieles El servidor que conociendo la voluntad de su Señor No tuvo las cosas preparadas Y no obró conforme a lo que él había dispuesto Recibirá un castigo severo Pero aquel a quien sin saberlo se hizo también culpable Será castigado menos severamente Al que se le dio mucho se le pedirá mucho Y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más Seguimos meditando este día miércoles Acerca de la vigilancia De esa actitud prudente y previsora Que nos hace estar siempre alertas Porque Dios volverá a la hora menos pensada Un acento especial respecto del tiempo de Dios Que no siempre coincide con el nuestro No hemos de improvisar a la última hora Y por eso el ser previsores El estar siempre dispuestos al trabajo El administrar las cosas como bienes de Dios que son Y nunca con el ánimo de adueñarnos Nos ayuda a mantenernos en una actitud humildad Y por eso frente al resto de los hermanos y hermanas No nos destituamos desde una situación de privilegio Y menos de apatía De aburrezamiento De pereza Que el ejemplo de Jesús servidor Nos ayude a ser generosos Y dedicados a la tarea Y estar siempre atentos Porque además El Dios que ha sido generoso con nosotros Un día también Nos pedirá cuenta De todo lo que nos ha confiado Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga El Dios Altísimo El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Gracias por ver el video